El equipo, sigue puliendo los últimos detalles y recibiendo piezas importantes, para lo que será la 2023-2024, uniéndose a la cueva esta semana. Albert Suárez, quien será el posible abridor del juego inaugural, según anunció el coach de Picheo Wilson Álvarez. Joymer Camacho, quien viene de lanzar No Hit No Ron y titularse en México, con los pericos de Puebla, Alex Friplanés, quien con su llegada, disminuyó las posibilidades de Teodoro Martínez, el cual fue finalmente dejado libre. En principio teníamos espacio disponible para él, contábamos que era la pieza, una pieza importante que nos podía ayudar en los off-fielders, experiencias, en la liga, pero lamentablemente vinieron incorporándose piezas importantes, que más que todo en el off-field se nos hizo muy complicado, íbamos a contar con algunos nombres que van a llegar más temprano de los que pensábamos, y eso hizo que tomáramos esa decisión, una decisión bastante difícil. Y el más valioso de la final pasada, el dominicano Isaías Tejeda, quien reforzará al equipo por cuarta vez. Yo digo una buena química, una buena preparación, el tener el resultado final que era la jueza. Así como el coach de bateo, Ramón Castro y el último importado anunciado, Rubén Alaniz. Además salió derrotado. En los partidos de exhibición, jugado este martes en el Monumental y miércoles en el universitario, contra los tiburones de la Guaira, también se dieron a conocer los precios de las entradas al Monumental y las rutas para el regreso a casa.